Cáncer y Aries pueden pelear más por las pequeñas cosas o las diferencias de perspectiva. Estos dos pueden sentirse súper atraídos entre sí en diferentes circunstancias, pero también pueden ser súper dramáticos, tóxicos, manipuladores y emocionales. Lo que significa que no sólo es más probable que se involucren en peleas intensas y explosivas, sino que es probable que esas peleas existan a niveles realmente altos. Pues al igual que el fuego y el agua pueden crear una energética relación de vapor y pasión, así mismo el agua puede aplastar al fuego y hacerlo desaparecer. Ya que ambos tienen una voluntad realmente fuerte pero de diferentes maneras. Aries tiende a ser bastante arrebatado impulsivo y agresivo, mientras que Cáncer es callado y reservado, de igual forma en algún momento puede llegar a hartarse y cuando explota puede reaccionar violentamente. Será venenoso con la boca y con los puños también. Aries debería hacer bien en no confundir el mundo emocional de Cáncer con la debilidad. Ya que si bien Cáncer aparenta ser tímido, no quiere decir que sea ingenuo, no, más bien es un tipo de camuflaje que utiliza como protección. Como buen signo de agua explota en una emoción tremenda, puede ser en llanto, en alegría o en euforia bastante agresiva, es un signo de muy pocas pulgas. Aries por su parte es colérico cruel impulsivo egoísta psicópata sociópata despiadado dominante impulsivo y gruñón, no mide sus impulsos y actúa violentamente. Solo busca que se subyugen a él y se arrodillen ante él. A él no le interesa la convivencia, solo busca a alguien a quien devorar. Esto no le va a gustar para nada al cangrejo y explotará igual de rabioso. Una vez desatada su ira, lo que saldrá por su boca serán como miles de navajas que cortan y hacen daño en el pobre corazoncito del ariano. Pero Aries no tiene tiempo ni paciencia para atravesar suavemente las aguas emocionales del cangrejo y le acertará un gancho en el hígado creando demasiadas ondas en las aguas calmadas del cangrejo. Esto enfurecerá más al cangrejito playero quien contraatacaría de igual forma con un ataque feroz. Cuanto más dura es la pared que levanta delante de él más golpeará contra ella obstinadamente. Y entonces en menos de lo que canta un gallo estos dos se estarán agarrando de las greñas. Aries por su parte puede ser reactivo en el momento de mecha corta reaccionando agresivamente con golpes inmediatos y repentinos tratando de someter al cangrejo. El cangrejo por su parte no le temblaría el pulso para golpear al carnero con sus dos grandes tenazas. A la final, ambos terminarán heridos mayugados golpeados y con el hocico ensangrentado. Las peleas de cáncer y tauro pueden evolucionar a partir de una falta de apertura. Estos dos encajan como piezas de un rompecabezas, y cualquier forma de relación que compartan seguramente estará llena de alegría, consuelo y amor. Sin embargo, ambos tienen tendencia a ser muy tercos, y será complicado que alguno de los dos se da en sus oposiciones e ideas. Por lo tanto estos dos deberán de ser pacientes y comprensivos, de lo contrario simplemente se enojarán entre sí. Cáncer es un signo cardinal, lo que significa que le gusta ser el líder, ser el manda más, el jefe de jefe se intentará darle órdenes a tauro y esto lo enfurecerá mucho, ya que tauro odia que le den órdenes y le digan lo que tiene que hacer. Y es probable que tauro mire fijamente a los ojos al cangrejo y le suelte algunas palabras muy hirientes. Cáncer tomará todo lo que tauro diga, lo exagerará y lo inflará, luego le dará vuelta y lo usará en su contra. Se toma todo de manera muy personal, y se vuelve muy amargado si piensa que tauro ha intentado hacerle daño intencionalmente. Es difícil discutir con el cáncer porque después de todo, cáncer es más impulsivo y voluble que tauro. Si ambos sienten que están siendo francos, entonces se sentirán ofendidos y ya veremos como estos dos se empiezan a desgreñar. Tauro soltándole algunas cachetadas guajoloteras mientras que cáncer lo prensaría con sus fuertes tenazas dándole algunas patadas en la peluda cola del toro. Tauro por su parte se pondrá marroñoso lanzándose encima del pobre cangrejito dándole sus coscorronazos. Cáncer el gran cangrejo seguiría atacando violentamente. Uno se protege de la sobredosis de estímulos externos, el otro se delinea el territorio colocando una frontera entre uno mismo y el mundo exterior. Cáncer tiene una cara de angelito, pero es muy malvado cuando se enoja, se vuelve fuerte y salvaje, un psicópata muy despiadado frío y distante, jugando juegos emocionales para someter al toro. Tauro por su parte se volverá más agresivo tratando de echar al cangrejito en una olla hirviendo con cebollas y ajos para podérselo comer. Este desequilibrio de comprensión podría alcanzar alturas locas y volverse super explosivo. Es más probable que Tauro gane en una lucha por su fuerza descomunal, no hay opción de ganarle a un taurino, su postura es indoblegable y su paciencia infinita. Mientras que cáncer tendría más posibilidades de ganar en una lucha para proteger a su familia. Cáncer y géminis podrían pelear más por las necesidades mentales frente a las emocionales. Esta es una relación muy complicada y difícil del zodíaco por sus diferencias y personalidades, por lo que ambos no están aptos para una relación. Géminis tiene defectos malos, pues es perverso grosero bipolar irresponsable libertino mentiroso chismoso venenoso promiscuo hipócrita cruel vengativo y doble cara. Sus intenciones nunca son claras y pueden llegar a ser traicioneros y vibran de manera negativa. Mientras que cáncer es como una montaña rusa de emociones, a veces ni él mismo se entiende, pues tiene cambios de humor muy bruscos y es bastante intuitivo. Cáncer tiende a gobernar a las personas con las emociones, y esto generará fastidio en Géminis. Por otro lado Géminis tiene tendencia a llevar un doble discurso para lograr lo que quiere y esto sin duda molestará al cangrejo. Por un lado Géminis tiene defectos malos y perversos, podríamos decir que si se enojan, serían bastante groseros con sus palabras, nunca sabes como dónde y cuándo soltará la apuñalada, y esto podría ocasionar una batalla campal y enojos en cáncer que es más estable y sincero. Si esto se sale de control, el cangrejo y el geminiano llevarán una lucha por el poder. Géminis es un pensador pero no muy intuitivo cuando se trata de sentimientos. Y cáncer por el contrario tiene la intuición sentimental muy desarrollada pero le cuesta que el lado de la razón tome el control en ciertas situaciones. Así que los sentimientos de cáncer resultarán lastimados frecuentemente incluso a veces sin que Géminis lo note. Ya que cáncer es conocido por su sensibilidad, pero es precisamente esta emocionalidad lo que los beneficiará en una pelea. Traiciona a un cáncer de cualquier manera y se lo tomará como algo personal. Géminis tiene una naturaleza dual, por lo que es posible que cáncer nunca sepa completamente dónde se encuentra con él. Esto puede ser interpretado por cáncer como un engaño y, como resultado, llegarán con Géminis con los puños volando. Lo que lleva a cáncer a la victoria es que su espíritu de lucha no se debe a una rabia momentánea y sin fundamento, sino a una profunda sensación de traición, que puede ser mucho más peligrosa. Cáncer y cáncer pueden guardar rencor entre sí. El desencadenante de peleas más común suele ser herir sentimientos mezclados con mala comunicación o tratar de dominar al otro. Ambos están asociados a cambios de humor muy repentinos y a caprichos muy desenfocados. Son personas muy susceptibles de las cuales se tiene que cuidar todo lo que se diga para no hacerlos molestar. Por esta razón cuando hay peleas, y vaya que las habrá, se pondrá feo y habrá algunos sentimientos muy heridos. Cáncer tiene una tendencia a usar las emociones para manipular a las personas, y esto será muy contraproducente con un hermano gemelo que estará haciendo exactamente lo mismo. El chantaje emocional para cáncer no es algo planeado, es simplemente una consecuencia natural de ser tan amoroso y emocional, y una expresión inconsciente del deseo de tener a su ser amado siempre a su lado. Para aprender a controlar esto, no hay mejor remedio que recibir de la propia medicina de parte de otro cáncer que lo ponga en la misma situación, para así aprender que esto es una práctica que se debe evitar a toda costa. Sin embargo, dos cangrejos ofendidos llevarán un plan de venganza durante mucho tiempo si el oponente de su grave dolor no quiere disculparse. La dualidad de los cánceres se manifestará en su respuesta emocional al resentimiento. O bien se van rápidamente, perdonándose mutuamente o durante mucho tiempo se guardarán rencor buscando la forma de cómo vengarse. Las peleas de cáncer y Leo tienden a ser por falta de atención, aprecio porque cáncer hiere el ego de Leo y Leo hiere los sentimientos de cáncer y, en algunas ocasiones, incluso pueden tener grandes cambios de humor. Una relación muy difícil ya que tenemos fuego y agua que es como decir agua y aceite. Y en algún momento alguno de los dos va a tener que extinguir. Ambos son de los signos del zodíaco más fuertes en una pelea. El león y el cangrejo son luchadores agresivos y transparentes que se defenderán hasta el final. Encontrar un equilibrio entre estos dos va a ser una tarea bastante complicada, ya que el fuego calienta el agua creando vapor y el agua puede sofocar y apagar el fuego de la creatividad, mientras que el ímpetu del fuego tiende a dañar los sentimientos del agua y no entender su excesiva sensibilidad. El agua apaga al fuego y aunque el calor del vapor puede ser curativo y relajante puede también quemar y asfixiar y llegar hasta la ebullición. Una relación bastante catastrófica que puede tender hacia una dramatización sentimental y una progresiva autodestrucción para ambos. Tanto Cáncer como Leo tienen un ego bastante frágil, son vulnerables y no encajan bien la crítica porque se ofenden con facilidad. Basta con un mal comentario para que alguno de los dos se sienta ofendido y salte encima del otro. La influencia de la luna hace que el cangrejo tenga un humor variable y se irrite con facilidad, y esto podría agotar el optimismo y empuje de Leo a largo plazo. Y cuando a Leo se le cruza el cable y se enfada, va a querer desgreñar al cangrejo y darle un par de cachetadas. No se puede esperar una actitud calmada de un león. En esos momentos su rugido será mucho más fuerte soltando algunas palabras muy hirientes. Mientras que la mordacidad a flor de piel del cangrejo lo hará explotar al momento. Cáncer en modo lunático nada lo detiene, se vuelve frío y despiadado y usará los universos de la oscuridad y la muerte como el yin y el yang, así como el bien y el mal buscando los puntos débiles de Leo para lastimarlo, y una vez que la encuentre pellizcará muy fuerte con sus grandes tenazas exactamente en donde más duele. Tiene la facultad de manejar la intuición a placer, por lo que sabrá exactamente cuáles son los puntos débiles de Leo, y los atacará sin piedad si siente que han sido cruel con él. Mientras de igual forma Leo contraatacará con más furia, es un experto en dar la vuelta a los conflictos para salir victorioso y no descansará hasta ganar la discusión. En cierto punto ambos tienen el poder de destruirse. Cáncer y Virgo podrían pelear más por medios prácticos de alguna manera. Aunque esta relación está escrita por las estrellas, tendrán momentos de altibajos, pues tanto Cáncer como Virgo son dos personas orientadas al detalle y muy críticas cuando las cosas se salen del lugar. Esto podría plantear un problema pues cada uno quiere imponer su propio orden personal muchas veces guiados por la terquedad, lo que puede generar conflictos, y en estos el que suele salir más lastimado es Cáncer, ya que Virgo en situaciones de crisis puede perder el control y el sentido en lo que dice. Lo bueno de Virgo es que debido a su flexibilidad no le cuesta trabajo admitir que se sobrepasó y pedir perdón, pero en caso de una pelea, pueden caer en un círculo vicioso de conflictos que pueden hacerlos perder la paciencia. Principalmente por Virgo que es muy criticón y gruñón, y esto podría hacer enojar al cangrejo por las exageradas críticas y ofensas del virginiano. En este punto Cáncer se podría volver frío si se siente lastimado, y en el peor de los casos ponerse malhumorado. Y ya veremos como ese dulce cangrejito se transforma en el terrible hombre verde, y una vez en ese estado más le vale a Virgo que sepa boxear porque los golpes van a llover por todos lados. La furia del cangrejo es tremenda poderosa y más cuando se encabrona se pilla unos mosqueteos impresionantes y no parará hasta que explota. Sin embargo Virgo también es de armas tomar, cuando se enoja puede ser muy hiriente y de su boca saldrán bombas nucleares disparadas justo en el pobre corazoncito del cangrejo. Cáncer por su parte también es una persona que se pone violenta verbalmente, y no medirá lo que suelte por su boca. Mientras que Virgo sabrá controlar muy bien sus emociones sin perder la calma, es más racional y puede observar y dar en el punto débil del cangrejito, en cambio Cáncer también es muy intuitivo y sabrá dónde golpear para matar. A Virgo le gusta criticar pero no le gusta que le digan sus verdades porque se molestará, y mucho. Es ahí donde de las palabras pasan a los golpes y ya veremos como estos dos se rompen el hocico bien sabroso. Es más probable que Virgo se salga con la suya. Cáncer y Libra podrían pelear más por los desaires imaginados o la mala comunicación. Tenemos dos personalidades muy fuertes en juego aquí. Esto por supuesto es una espada de doble filo en algunos aspectos, pues estos dos no siempre se conectan bien. Cáncer busca una conexión emocional, mientras que Libra busca una mental. Libra lo guía la mente y a Cáncer el corazón, y es probable que Cáncer esté un poco de mal humor y Libra siempre esté buscando algo de armonía. Así que cuando surgen desafíos y con tantas diferencias de perspectivas, las confrontaciones pueden crecer como una bola de nieve y convertirse en una guerra. Ambos signos son cardinales lo que los hace líderes que desean controlar e imponer. Obviamente esto no puede funcionar todo el tiempo lo que hace inevitable los conflictos. Libra no va a entender por qué Cáncer es tan sensible y lo toma todo como un asunto personal mientras que Cáncer no entiende por qué Libra tiene que ser tan racional, y aparentemente desinteresado cuando se habla de algo que involucra sensibilidad y sentimientos personales. Esta batalla de la cabeza contra el corazón conducirá a muchos egos heridos y se debe tener cuidado con esto. Cáncer cuando se enfurece suele ser muy hiriente de lengua explosiva y muy candente, y de su boca saldrán miles de palabras que cortan y hacen daño, mientras que Libra también tiene su carácter, y no es de los que se queda calladito. Hay días en los que se levanta peleón y con ganas de cerrar la boca a más de uno. Su objetivo principal es hacerle entender al cangrejo que sus palabras le están causando daño, pero si Cáncer no lo comprende y sigue discutiendo, no le queda otra opción más que darle sus coscorronazos al cangrejo para que se calle. Es aquí cuando de las palabras pasan a los golpes. Cáncer afilará muy bien sus dos grandes tenazas para contraatacar. Él sabe controlar la fuerza de la parte superior del cuerpo junto con el agarre. Tiene armadura, lo que se traduce en un cuerpo fuerte. Pero la parte inferior de su cuerpo es vulnerable, las patas son pequeñas y emocionalmente susceptible a sufrir molestias, la carne de cangrejo es blanda. Mientras que Libra a través de su control directo de las caderas tiene poder, sí, el poder viene a través de las caderas, agilidad, velocidad, coordinación y equilibrio. Sus habilidades de lucha se distribuyen uniformemente por todo el cuerpo. Mentalmente pueden estar muy concentrados o pueden divagar. Sin embargo Cáncer es muy agresivo cuando se enoja. Recordemos como Mike Tyson mordió salvajemente la oreja de Evander de signo Libra. La luna gobierna el instinto y es más probable que Cáncer pase de ser un cangrejito a una bestia como un animal cuando es hora de pelear. Ambos tienen fuerza y resistencia así que está bastante parejo, depende de quién pueda usar sus ventajas contra las debilidades de su oponente. Si nos vamos al lado de las palabras, Libra noquea fácilmente al cangrejo dejándolo sin argumentos. Si nos vamos al lado físico ambos están bastante parejos. Si nos vamos al lado emocional, Cáncer ganaría manipulando las emociones de su rival. Las peleas de Scorpio y Cáncer giran en torno a las inseguridades y la mayor tranquilidad. Los dos son signos de agua y, como tales, muy sensibles e intuitivos. En estas grandes virtudes andan muy parejos, pueden utilizar las mismas armas para atacar. Scorpio es el guerrero protegido por Marte y Plutón, tiene un alma de líder y está convencido de su poder. Se siente fuerte, no importa lo destrozado que se halle en una o mil batallas, él siempre encontrará el modo de resurgir. Es el ave fénix del Zodíaco. Cáncer por su parte es más cauteloso, de sentimientos muy profundos y por eso, si los dieren, pueden reaccionar con discusiones muy fuertes. Digamos que son peleadores en defensa propia, cuando los atacan, se defienden con uñas y dientes. Lo mejor es que Scorpio cuide muy bien las formas a la hora de tratar con Cáncer, porque no tiene idea hasta qué punto puede dañarlo con sus palabras hirientes. Ya que Scorpio tiene fama de ser muy cruel, perverso y oscuro. Ambos tienen problemas en la manipulación emocional, mientras que Cáncer quiere imponer sus puntos de vistas y sus perspectivas de las cosas, difícilmente lo logrará con la energía controladora y obsesiva del Scorpión que difícilmente lo permitirá. Ambos tienen carácter bastante fuerte, sin embargo Scorpio suele ser más dulce y cariñoso, y si se descuida, puede terminar prensado por las tenazas del cangrejo. Pues los cambios de humor de Cáncer suben y bajan como en una montaña rusa. En una de esas en las que Cáncer parece tranquilo, sin que Scorpio lo espere, ¡Pum! Toma chango tu banana. Me temo decir que Scorpio es un poco más fuerte. Las peleas de Cáncer y Sagitario podrían ser sobre la impaciencia, la sensibilidad y la honestidad. Una combinación bastante complicada, hasta incluso podrían llegar a ser rivales en muchos aspectos. Entre estos dos va a haber una lucha de poder muy problemática y hasta discrepante. Cáncer puede ser muy pasivo-agresivo y manipulador cuando no se salen con la suya, lo que enfurece a Sagitario. El arquero puede ser directo-falto de tacto e hiriente. Recordemos que la combinación de agua con fuego termina por sofocar el uno al otro o viceversa. Ya que los dos pertenecen a mundos totalmente diferentes. Y esto podría provocar turbulencias y roces donde el agua y el fuego se impongan sobre el otro y todo se descontrole. Cáncer es un signo cardinal y esto significa que busca el control tratando de imponer su voluntad, mientras que Sagitario tiene un temperamento rápido, impredecible y explosivo con el que Cáncer no sabrá cómo lidiar. Y lamentablemente Cáncer podría salir fácilmente herido por la lengua ardiente de Sagitario. Si la pelea se pone fea, Cáncer es capaz hasta de quebrarle una silla en la cabeza del arquero, pues cuando el cangrejo discute, grita, pega por tazos, lanza lo que se encuentra a su contrincante, son capaces de todo. Sin embargo podría decir que un Sagitario es un poco más fuerte que el cangrejo, si les plantas cara, no sólo atacará con la dialéctica, sino con los puños también. Cáncer y Capricornio desencadenante de lucha más común es el control. Una combinación que son opuestos y complementarios, pueden llevarse muy bien, tener una buena mezcla, o de plano ser enemigos. Ya que ambos son de un carácter despiadado, pueden llegar a ser muy fríos, calculadores, manipuladores extremistas y tiranos. Sería una lucha constante de poder, una máquina de guerra que vaya bien en Granada y cualquier movimiento en falso haga boom. Cáncer rige las emociones y Capricornio lo físico, Cáncer rige el liderazgo del hogar mientras que Capricornio rige el liderazgo y la dictadura. Cáncer está regido por la luminaria nocturna que rige las emociones mientras que Capricornio es la versión nocturna de Saturno que rige la disciplina. Cáncer es más compasivo mientras que Capricornio más rígido. Capricornio es implacable en extremo, y esto puede convertirlo en un enemigo formidable. En una pelea, golpeará sin remordimiento al cangrejo que es de corazón más tierno. Capricornio es la persona más receptiva en la pelea. Si levantas la voz, la doblarán, si discutes, contraatacarán y si te pones violento, se volverán agresivos dos veces. Tienen egos infantiles y se lastiman y se ofenden fácilmente. Ambos son cardinales lo que significa que a ambos les gusta ser el jefe y tener el control. Y como todos sabemos, no todo el mundo puede ser el jefe todo el tiempo, y podría significar algunos desafíos que deberán aprender a superar con ingenio. Ambos van a tener que aprender a ceder y a valorar el criterio del otro. Así evitarán atropellar la voluntad del otro de manera hiriente. Sin embargo podrían tener una cierta química si Capricornio no se deja someter y Cáncer le baja dos rayitas a sus locuras emocionales. Las peleas de Cáncer y Acuario son altamente provocadas por el intelecto contra las emociones. Ambos abordan la vida de diferentes perspectivas, uno camina por el mundo con el corazón en la mano guiado por el amor, mientras que el otro ve el mundo como una oportunidad de libertad y expandir su mente, pero más enfocado en la realidad. Hay una alta probabilidad que estos dos se den bien bonito en su madre. Pues las peleas serán acaloradas y llenas de adrenalina. A los dos les gusta mandar y buscan el liderazgo. Cáncer por su parte quiere sentirse la mamá de los pollitos, el que controle y ponga las reglas, y Acuario como signo fijo se apega a su propia mentalidad y espíritu rebelde. Él no va con los que quieren imponerle cosas ni mucho menos con el hecho de aceptar un jefe. Así que habrá una lucha de poder entre los dos tratando de imponer sus propios caminos, gustos y métodos. El cangrejo está regido por la luna, y sus mareas cambian constantemente lo que significa que tiene un estado emocional muy sensible, dado a esto cuando siente que se está cruzando sus límites es probable que inicie una pelea verbal y emocional si está enfurecido. Y si se le provoca lo suficiente peleará si tiene que defenderse a sí mismo mientras que Acuario es más calculador e inteligente. Él no es tan sensible como Cáncer y contraatacará con palabras frías cortantes e hirientes. Cáncer puede ser una gota de lluvia que te acaricie la mejilla cuando eres su amigo, pero es un tsunami cuando eres su enemigo. Y entonces de los gritos pasarán a los golpes. El cangrejo buscando los puntos débiles de Acuario o una maña al pelear para tumbarlo, mientras que Acuario es ingenioso y hasta en lo físico es estratega, frío y sereno. Él sabe controlar sus emociones, está acostumbrado a debatir con gente de diferentes ideas y sabe manejarse muy bien. Por lo que es más probable que Acuario se salga con la suya. Las peleas más comunes de Pisces y Cáncer pueden ser sobre quién lastima más al otro o el juego de la culpa. Este es un romance que tendrá todas las características de una novela romántica, pero como cualquier buena novela, sin duda habrá altibajos. Cuando hay muchas emociones implicadas como pasa en esta unión, las aguas por momentos pueden volverse turbulentas, y la tormenta será fuerte e incluso dolorosa. Tanto el cangrejo como el pez tratarán de manipularse emocionalmente, convirtiendo el ambiente en una pesadilla de inseguridad.